Esta mañana junto con el concejal de cultura, con Carlos Piñana, queremos presentaros unas jornadas que se van a celebrar durante el mes de diciembre, pero se va a abrir ya el periodo de inscripción, unas jornadas online sobre cultura que van destinadas directamente a los artistas, sobre todo los artistas locales, que quieran seguir formándose en este momento, cuando es imprescindible el asesoramiento para los artistas y sobre todo que se les oriente en su desarrollo profesional. En esta jornada van a poder abordar temas tan diferentes como cuando se compone una obra, como luego poder hacer su grabación, como poder realizar la estrategia de marketing, de comunicación, hasta poder venderla profesionalmente, rentabilizando todos sus esfuerzos de cara al público. En estos momentos, por la situación en la que nos encontramos y la prioridad de frenar los contagios, hemos tenido que reducir mucho la programación, realizarla prácticamente en su totalidad online e incluso retrasar algunas citas que estaban programadas, Carlos, para más adelante y sin duda, pues desde el ayuntamiento queremos poder realizar otro tipo de actividades, talleres y jornadas que sí que se puedan celebrar en estos momentos y que ayuden a la industria cultural y a nuestros creadores cartageneros. Como bien decía la vicealcaldesa, en septiembre del año pasado creamos la primera oficina de artistas de España aquí en Cartagena, con el objetivo de crear ese servicio de orientación y desarrollo profesional para nuestros artistas, nuestra gente de Cartagena. En esta oficina de artistas se han inscrito más de 100 artistas de distintas disciplinas y el objetivo que nos ocupa ahora es esta presentación de esta gran batería de cursos, talleres y ponencias formativas en todos aquellos aspectos que sirvan para el emprendimiento, desarrollo de sus carreras artísticas. Hablamos de aspectos tan importantes como composición, home studio, marketing, publicidad, comunicación, redes sociales, aspectos relacionados con el asesoramiento fiscal, jurídico, contable... Estas primeras temáticas están dedicadas fundamentalmente a la música, que es donde hemos recibido el mayor número de inscripciones y los cursos siguientes nos dedicaremos a otras disciplinas artistas como el teatro, el cine, la danza, etcétera.